Información en directo con Enrique López, la situación que se había programado pues esta serie de actividades ahí en la Plaza Salvador del Mundo y ha tenido que ser canceladas y efectivamente esperemos que haya una reprogramación porque todavía hay tiempo, hay todavía muchos días de estos festejos agostinos para poder escuchar a la sinfónica y seguramente será interesante verla ahí en esa plaza, en la Plaza Salvador del Mundo. Así es y de hecho comentarles que es el debido al clima que muchas actividades no se han realizado, las imágenes que usted tiene en pantalla corresponden al satélite que se encuentra sobre el territorio salvadoreño y pues podemos ver que gran parte de la zona occidental del país tiene lluvias bastante fuertes, tormentas eléctricas que es la zona en rojo Manuel. Exactamente, desde muy temprano el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estaba advirtiendo de una cantidad de tormentas considerables que se venía desplazando desde la zona oriental del territorio nacional y va a llegar a la zona paracentral y de hecho bueno llueve a esta hora aquí en el edificio bicentenario de Canal 12 en Antiguo Cuscatlán y va llegando a la zona occidental del territorio nacional. Vientos bastante fuertes de hasta 60 kilómetros por hora.